El polvo se acumula, las idioteses crecen, retazos de ternura, los que me regalaste. Yo siempre lo he mirado, desde la otra orilla, acuerdos tan certeros, enteros se quemaron. Después de cada intento quedábamos hambrientos, nos íbamos despacio diciendo, lo siento, lo siento, lo siento. Quizás tenga más suerte y me regalen otra vida. Que pueda conocerte con más detenimiento y pueda susurrarte, le mando los detalles, buscando los sabores. Quizás tenga más suerte. Silencios que vinieron, cayeron de repente. Canciones que me hirieron, profundo hasta la muerte. Después de cada intento quedábamos hambrientos, diciendo, lo siento, lo siento, lo siento. Quizás tenga más suerte y me regalen otra vida. Que pueda conocerte con más detenimiento y pueda susurrarte, le mando los detalles, buscando los sabores. Quizás tenga más suerte y pueda susurrarte. Quizás tenga más suerte y para susurrarte. Quizás tenga más suerte y para солísima y para asumirte. Quizás tenga más suerte y para los brazos. Quizás tenga más suerte y para aplicar. Quizás tenga más suerte.